¿Qué tal campeones? Gracias por estar en un nuevo video. El día de hoy vamos a estar analizando lo que viene siendo la nueva agenda semanal. Ya la vi un poquito de reflón. Parece que está muy buena, así que vamos a empezar. Pero antes de empezar, como ustedes saben, el spam habitual. Si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido que subimos, like, compartir y suscribirse. Así que, muy pero muy atentos. Oye, yo creo que si todos los que están viendo este video se suscriben, llegamos hoy a los 197.000 suscriptores. Sería espectacular que nos puedan apoyar para poder completar lo que viene siendo esa meta. Aquí está la agenda semanal. Vamos a reaccionarla un poquito. Y vamos a comentar lo que viene siendo cada evento. Como ustedes pueden ver, tenemos un nuevo diseño en lo que es la agenda semanal. En lo personal, me agrada mucho el diseño que han colocado. Un diseño muy colorido. Pero lo que importa es los eventos de cada día. Como ustedes pueden ver, empezamos fuerte el día miércoles. Si ustedes desean que hoy en la noche hagamos un pequeño directo, más como que para conversar y esperando la ruleta mágica, déjenme su poderoso hola ahí abajo en los comentarios. Y ahí nos visualizamos haciendo un directo hoy. A ver si podemos conversar un poquito. El día jueves no tenemos nada. Pero para el día viernes tenemos un evento que es la torre de poder. Con lo que viene siendo la recarga de la Thompson. De lo que es estos pequeños, vamos a decir, pergaminos. Para poder estar reclamando la Thompson. Y dependiendo de la skin que ustedes deseen. Pasamos muy rápidamente al día sábado. Y ya tenemos un eventito fuerte. Ya que tenemos una ruleta de tokens. ¿Cómo funciona la ruleta de tokens? Me parece que tenemos. Porque este evento de la ruleta de tokens se ha hecho muy, pero muy aplicable. La mayoría de las regiones lo traen toda la semana. Esta es la ruleta de tokens. Donde ustedes van a poder conseguir cualquiera de las dos skins que ya estamos visualizando. Ya esto depende muchísimo de lo que es la suerte. Para poderla estar consiguiendo. Así que de mi parte, toda la suerte del mundo. Lo que me gusta de la ruleta de tokens. Es que nos dan un intercambio con una tienda. Donde podemos estar consiguiendo. Dependiendo de la cantidad de... Vamos a decir tokens. Sí, tokens. Ahí están para que ustedes lo puedan estar visualizando. Dependiendo de la cantidad de los tokens. Va a ser la dificultad. Pero las skins están muy bonitas. Vamos a ver si en la noche las podemos estar enseñando. Lo que me sorprende es que para el día martes está muy fuerte. Tenemos M14 de la suerte. Y también tenemos recarga de casa. Bueno, recarga de casa. Y tenemos torre angelical los últimos días. Para que ustedes puedan estar visualizando. Están promocionando nuevamente los pantalones angelicales. Por algún motivo los están promocionando. Para que la gente que no ha podido conseguir o no ha podido gastar. Oye, gasten. Gasten, gasten y vuelvan a gastar. Esta es campeones la nueva agenda semanal. Oye, like, compartir si te ha gustado. Díganme que piensan acerca de esto. Yo los voy a estar leyendo a todos. Se me cuidan. Chao, chao.